La bancada de Perú Libre y otras agrupaciones de izquierda han comenzado a reunir firmas con el propósito de presentar una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte por haber salido del país de manera inconstitucional para asistir a la reunión de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica realizada en Brasil, en el documento que circula desde el jueves 10 de agosto, se precisa que la mandataria viajó a la ciudad de Belén do Pará, en Brasil, e infringió los artículos 51 y 115 de la Constitución Política. Entre los fundamentos jurídicos refieren que el artículo 51 prevé el principio de jerarquía normativa y que el artículo 115 señala, ante el impedimento temporal o permanente del vicepresidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. También señalan fundamentos fácticos con cinco causales. Si anota a los más de 60 fallecidos durante las protestas sociales, a consecuencia de la represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la adquiescencia de la dictadura cívico-militar, tras aludir informes, concluyen que Dina Boluarte, desde que asumió la presidencia, ha implementado acciones de represión y ha incurrido en delitos de lesa humanidad sin que haya responsables. Otra causal que esgrimen en el presunto plagio en el libro El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, escrita por Dina Boluarte en coautoría con otros abogados que desmerecen la investidura de un alto funcionario del Estado peruano. También incluyen las declaraciones del expresidente ejecutiva de Salud, Rosa Gutiérrez, respecto a la disposición de Dina Boluarte para reponer a Iván Pereira como gerente general de Salud, indican que el hecho configuraría presuntos delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre ellos los mismos que deben ser determinados por el Ministerio Público. Otra de las causales que mencionan es la ley Dina Boluarte, que supuestamente la habilitaría para que gestione el despacho presidencial a través de tecnologías digitales. Explican que el 15 de mayo del año 2023, Boluarte presentó el proyecto de ley número 4985-2022, denominado ley que modifica la ley orgánica del poder ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República con la finalidad de ejercer el cargo empleando tecnologías digitales. El congresista Roberto Sánchez informó que en su bancada, Cambio Democrático Juntos por el Perú, no se ha discutido el tema, pero que hay varias firmas del grupo que por ahora son decisiones personales. ¿Y tú qué opinas sobre el Congreso, el cual reúnen firmas para bancar a Dina Boluarte por salir del país inconstitucionalmente? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!